¿Qué es la Copa Libertadores? También le acompaña a uno, es más fácil y vuelvo a repetir, el secreto es el trabajo de día a día y uno día a día tiene que tratar de superarse, de querer dar cada día un poquito más de sí. Sí, así mismo es, siempre voy a estar agradecido al profe Quintero por darme la oportunidad de integrar, por llegar a la selección, es algo muy lindo para cada jugador poder ser parte de la selección. Creo que uno con trabajo, uno haciendo las cosas bien en su equipo, siempre se te abre la puerta de la selección y tuve la oportunidad el año pasado y el profe me dio también la oportunidad para integrar y estar en la Copa América en Chile el año pasado. Este año estuve también entre los 40 pre-convocatoria, pero lastimosamente no se dio, me tocó estar afuera ahora de los 23, entonces uno tiene que seguir trabajando, no decaer, seguir trabajando con la misma intensidad, con la misma seriedad para tratar de que en otra oportunidad sea llamado ya. Primeramente, si se da alguna transferencia, me gustaría terminar primero con Independiente la Copa y de ahí ir, si sale, ir tranquilamente a Argentina, acá de Paraguay e inclusive de México también. ¿Te gustaría más que quedarte aquí en nuestro país o si se da la oportunidad rumbear a Argentina? No, hay que ver, primeramente uno tiene que ver cuál le conviene más a uno, sabemos que la carrera de un futbolista es muy corto, es de momento y uno tiene que tratar de aprovechar al máximo y hay que ver cuál de todas esas ofertas me seduce más y depende exclusivamente también de la familia. ¿Cómo se va a ir a Guaraníbe? ¿Qué pasa si se va a ir a Guaraníbe? No, pues continúo, cada día se mira cómo ir a Guaraníbe. ¿A la jugador de la escuela no entiende a ver, obviamente? No, no sé si se entiende a invadir, es posible a Guaraníbe, pero no hay pena, es decir, todo el día a Guaraníbe. ¿Dónde te vas a jugar, Libra? ¿Cacupeño o dónde deberías nacer acá? No sé, cacupeño, pero se estuvo amigo el Copacaraíbe, la mayoría se dice pacaraydinense, a otros otros dicen cacupeño, pero no sé cacupe, pero se estuvo amigo el Pacaraíbe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.